El PLD aparentemente todavía no ha entendido por qué está afuera, por qué el país votó para que el Partido de la Liberación Dominicana no continúe dirigiendo los destinos de la República Dominicana. Y digo esto a propósito de la discusión política que tiene el país. En este momento estamos discutiendo sobre la conformación de una nueva Junta Electoral, de que dominicanos con condiciones profesionales, éticas y morales pasen a ser parte de los miembros de la Junta Central Electoral de cara primero al próximo proceso electoral, pero también a todo lo que conlleva la conformación de una Junta Central Electoral que no solo es trabajo electoral, sino que tiene sobre sus hombros las oficialías, que son unas instancias que requieren de gente con cierta honorabilidad para poder llevar a cabo lo que es el registro civil dominicano. Entonces digo que el PLD no sabe porque el fin de semana, luego de su reunión del Comité Político, el Comité Político propone que el requisito para la conformación de la Junta Central Electoral sea el consenso. Que sea sobre la base del consenso. No hay que los actores que tienen al bien tomar, elegir a los miembros de la Junta, como es el Senado de la República, lo hagan, su evaluación sea en base al consenso. Que se pongan de acuerdo las fuerzas políticas que intervienen en el Senado y tomen la decisión. Entonces con eso el PLD le envía primero una señal a los jóvenes dominicanos que procuran profesionalizarse, especializarse, ser honestos, ser transparentes, tener una hoja de vida honorable. Le manda una señal de que eso no es suficiente. De que usted puede ser un buen profesional, de que usted puede ser ético, de que usted puede ser honesto, pero si usted no forma parte del círculo del consenso, usted lamentablemente no puede ser miembro de ese órgano ni de ningún otro. ¿Por qué? Porque toda la historia que hemos tenido en la República Dominicana, desde la conformación de las altas cortes, desde el nuevo formato de la Junta Central Electoral, se ha hecho sobre esa base. de que si usted no es miembro de uno de los grupos políticos que están en la toma de decisión del momento, usted no puede formar parte de ningún de esos órganos, independientemente de la valoración en términos profesionales y éticos que usted tenga. ¿Cuál es el resultado que nosotros hemos tenido con la conformación de esos órganos, partiendo simplemente del tema orgánico y del tema político? No, y del mismo consenso también, del mismo consenso. Del mismo consenso. Que se ha elegido conforme a la votación que se haya elegido de manera democrática, pero el proceso en sí fue un proceso fallido. Fallido en el orden de la gran tensión que le generó el pueblo dominicano. Y a nivel de reputación, la Junta Central cayó a niveles que nunca se habían registrado en la historia. Entonces, ¿cómo nosotros le exigimos a una Junta que sea capaz de montar un proceso, que sea capaz de llevar a cabo un proceso electoral conforme a lo que establece la ley, cuando nosotros el requisito que estamos llevando a cabo sea el consenso? Es decir, ¿cómo nosotros vamos a pedirle a una Junta que haga lo que hay que hacer? Cuando el único requisito que está pidiendo el PLD es vamos a ponernos de acuerdo y olvídense de eso. Es decir, que aquí no vale cómo esté conformada nada, sino que simplemente es que quienes tenemos a bien dirigir este país vamos a ponernos de acuerdo y vamos a elegir a fulano del PLD, a fulano de la Fuerza del Pueblo, a fulano del PRM y vamos a conformar esto y olvidémonos del pueblo, que el pueblo no piensa. Y disculpa, Dari, para abundar ahí en tu comentario, que eso que están solicitando el consenso tienen calidad para exigir un consenso. Tienen la calidad públicamente. Para hoy en día está reclamando un espacio como si fuera un pastel. No, señores, no importa la metodología. Ahí tienen que ir los mejores hombres y mujeres de República Dominicana. Y mientras se siga poniendo la clase política de una manera impositiva por encima de la calidad y técnica de las personas, eso no va a fortalecer de ninguna manera la institucionalidad del país. Yo creo que hay que poner ojo porque la sociedad dominicana está empoderada. Doñor, lo que ocurrió en la Plaza de la Bandera no fue solo... Sí, sí, pero no lo tomo como referencia. Ahí están todos nombrados. No, no, perdón. Ahí están todos nombrados los que tienen la bandera. Pero que no es solamente... Eso no solo se produjo por un cambio de gobierno. A este gobierno le puede pasar lo que le pasó a la bandera. Pero pronto. Entonces, todo es... Es que hay una sociedad, señor. Aquí hace años que no se generaba una manifestación de ninguna especie. Y la gente aprovechó ese escenario para desahogarse por diversas razones. Uno por una cosa, otro por otra. Pero ese fue un escenario de desahogo. Por tanto, hay que tener cuidado en cómo usted va a maniobrar, cómo usted va a llevar a cabo las iniciativas democráticas que tiene este país porque usted tiene una sociedad observando. Y si usted se pone a analizar a ver las tendencias, por ejemplo, en redes sociales, con relación específicamente al Comité Político, al PLD, aparentemente ellos no están leyendo eso. No están leyendo lo que está diciendo la sociedad. Aquí solamente no es un tema electoral de que se fueron. Es una valoración de cada uno de los miembros del Comité Político. Aquí todo el mundo tiene su valoración de cada una de las personas que están ahí. Pero todavía el Comité Político está pensando probablemente que estamos en campaña y que esto obedece a una situación de momento. Que eso mañana se lo olvida al pueblo dominicano como ha sido la tradición y que mañana pasado ellos retornarán a tener la simpatía que en algún momento tuvieron sin entender que la simpatía está estrechamente ligada al manejo del presupuesto que ellos no tienen en este momento. ¡Gracias!